Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal Hoy día vamos a continuar con la serie de The Life is Strange Nos quedamos en que hubo un pequeño salseo ahí en la en el estacionamiento Nos ayudó Chloe y escapamos con Max y estamos dirigiendonos a su casa creo y a ver qué pasa Vamos a ir Oh, pichos Joder My room looks a bit different than the last time you saw it It's cool, at least we can chill out This isn't exactly my chill out zone My step-furer makes sure of that Come in and close the door Put on some music while I medicate Mientras me medico Jaja También de drogadicta Que se mete su buena pasta A ver Música Levantes de poner música Quiero dar un pequeño recorrido Por acá a ver si encuentro algo Algo bueno Mirar, a ver Buscar, quiero buscar Look at that Chloe y su papá estaban tan abiertos ¿Quién es ella? Ah, la chica que de los... ¡Joder! Hey, dame eso! Sorry, no estaba intentando ser nosy. Obviamente, ella era una buena amiga. Puedo ponerlo malo. Espera, espera, espera. Entonces, no puedo. ¿Ese es Rachel Ember? Esa es Rachel Ember. Sus posturas de persona no están en Blackwell. Sí, las he colocado. Ella era mi ángel. Después de que mi papá murió y tú mudaste, me sentí abandonada. Rachel salvó mi vida. Man, no tenía idea. Bueno, nunca hiciste mucho esfuerzo para descubrir. Estaba 14. Éramos mejores amigos. Si. 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 Eng... ¿Y por qué? Mmm... ¿Y por qué? I see, por qué? I bet your mom was not too happy. She was happy enough to marry a checa. Reason number 356 to escape. I feel the love. Now, when did Rachel actually disappear? Six months ago. She just left Arcadia. Without a word. Without me. ¿Cómo lo sabes? Si, su padre, si es su padre, claro. ¡Suscríbete! ¿Puedes poner un poco de música ahora? Ok, vamos a poner un poco de música. Ok, vamos a poner un poco de música. A ver, aguanta, espérate. Aquí en el portátil. A ver, a ver. Usar. A ver. Se ve súper feliz. Esa cara también más drogada. La cara es rara. A ver. Se ve súper triste. Se ve súper triste. Se ve súper triste. ¡Joder! ¿Qué es eso? Hasta que se mete de la buena ahí. ¡Joder! ¡Sin palabras! Ok, vamos a poner un poquito de música. Aquí encontramos... Mirar. No. Mirar. Sí. Ok. Ok. La regleta... Acá. Encender. Creo que ya incendió. Ahora... Había un CD, ¿no? CD que tenía. A ver. A ver. ¿Qué? Ocá. Ok... Ok, ok... Ok, ok... Joder, está chica. Te es de que se me... Pero una buena dosis... Chloe, ¿estás bien? Claro, estoy genial. Solo quiero que se quede y se quede solo por un momento. No debería bugar a Chloe ahora. Además, necesito esas herramientas. El baño, así que es calmo ahí. Aquí hay una puerta. Abrir. Ok, a ver. ¡Uy! ¡La polomita! ¡La poloma! ¡La poloma! Espérate, 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 espérate. ¡La poloma, la poloma, la poloma! Espérate, espérate. Espérate, espérate. Quiero que es suficiente. A ver, ventana. A ver. A ver. ¡Uf! ¡Azabamos! ¡Se dio un golpazo a la poloma! ¡Paco, joda la poloma! ¡Hola, pajarito! You've been resurrected, Bertie. Fly, be free. ¡Miradle! Joyce looks happy. ¿Qué? Chloe's stepdad might not be a douche by us at all. Este es el... ¡Es el guardia! ¡El imbécil ese! ¿Es su padrastro? ¡Joder! A ver. Joyce still works at the diner. And Chloe's new dad is a security guard. ¡El guardia! ¡Uh oh! ¡Joder! ¿Y dónde carajos están las herramientas? No encuentro. ¡Vamos a ver! I should be able to find the tools I need here. Acá estará. Puede ser. A ver, a ver. Chloe's stepdad is head of security at Blackwell. Oh, he wants to put surveillance cameras all over the school. How paranoid can you get? I'm hungry with the security cameras. Tools. Here they are. Here they are. Let's look at. There they are. Oh, screws precision. Except I can't reach them. Let's see. Let's see. Si la enciendo con el movimiento se puede caer. A ver. Agárrala. No, pues. That was very smart, dumbass. No can reach. Ratocede, 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 ratocede. Rápido, ratocede, ratocede. Ratocede. Ok. Pensemos. Si ha caído de tarde. Cajón de cartón. Empujar. Ah, vale, vale, vale. Ya la mangué. Ya la mangué. Empujamos. Este cartoncito. Y. Encendemos para que caiga. Sí. A ver. Sí. Bien. Apagar. Y. Nos ablachamos. A tirar. Joder. Joder. Sí. Bien, bien, bien. Bien jugado, bien jugado. Ah, ¿qué hay acá? Tengo las herramientas. Debería volver a la pared antes de que Chloe se freque. Quiero. ¿Qué es esto? Intentación tendrá consecuencias. Joder. Encender. Encender. ¿Qué es eso? ¿Cámara de seguridad de su casa? ¿Por real? ¿Es en serio? ¿Cámara de seguridad de su propia casa? ¿Chloe y Joyce incluso saben sobre esto? ¿Y en su cuarto? ¿No hay un mensaje? ¿Qué tipo está loco? Ok. ¿Puedo hacer una cuenta aquí? ¿Puedo hacer? A ver. agregamos una contraseña por ahi la contraseña archivos buscar joder no se ensucio retrasede retrasede y si la quiero mirar nada mas que mirarlas a ver y si pongo un carton aca encima pero creo que no hay forma cerramos no hay forma ok vamonos de aca de repente hay algo interesante ahi vamos vamos con las herramientas al cuarto de chloe y a reparar la disque cámara fotografica de manera abrir listo pilota esta madrugada que no se que ehm que hago me acerco a ella a ver herramientas bueno bueno a ver así se arreglar las cámaras la 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 Yeah, I just took them today. Let me see. Booyah, ya skank. Victoria. Nice framing, too. Wait, I've seen this before. Uh, no way. When did you take this? You took this photo, you brat? In the bathroom today. You set off the alarm. That's why Nathan raged after you. It totally makes sense. You hell has saved my life. Now, tell me the truth, Max. I was there, hiding in the corner. Damn, you're a ninja. A ninja would have cut Nathan's head off. I just took a butterfly photo. That is so badass. Oh, yeah, I almost wet myself when I saw the gun. So, did you recognize me? I wasn't sure. I wasn't sure. I know I look a lot different. I was scared, too. I couldn't see straight. I don't blame you, Max. Like you said, it's been that kind of day. So, you must have overheard our conversation. Hmm... Just a bit. There's no way you didn't hear every single vowel. Okay, I only heard something about money. Drugs. But that's it. Now for the big question. Did you tell anybody? The director, no? Like who? Like anybody. Stop stalling, sister. The principal. But he didn't seem to believe me. The principal? Are you still 12? That drunk jackass only cares about cash for Blackwell Academy. Don't trust him. I didn't mention you at all. Swear. Thank God. I'll tell you more someday. And I seriously owe you, Max. What do you want? I know it was your birthday last month. I feel like this is a bullseye. I don't know. I don't know if you want to. 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 This was my real father's camera. I want you to have it. That's so cool you remembered my birthday. But I can't do this. Of course you can. My dad would be pissed if I never used it. And now I know it'll be used awesomely. And I'll snag this picture as a symbol of our reunion. Cool? Yes, of course it's cool. Thank you. Esta cámara es tan dulce. Ahora que tenemos esa mierda de mierda de mierda. Vamos a hacer un descanso. Vamos a descanso este lugar. Estás locada. Sí, sí, estoy malo en el cerebro. ¡Dance! ¡Shake a esa bony white ass! O... ¡Para tomar mi foto con tu nueva cámara! Ok... Esta está drogada. Esta está drogada. Foto, 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 foto. No quiero una foto, foto, foto. ¡Hey! What the f- The song f-ing rules. Can't dance, hippy? Come on! Rock out, girl! Yes! Break it down, Max! Ooooo! Yo, turn off! Turn it off! ¡Mierda! Defend it! ¡Joder! Ahí viene el guardia. Oh, no, 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 no. ¡Hálolo! ¡Dónde me encuentro! ¡Dónde! ¡Mierda! ¡Mierda! ¿Dónde me encuentro? ¿Dónde? ¿En la cama? ¡No! ¡En la cama! ¡En la cama! No, por eso, no puedo ir, no puedo ir a la ventana. ¡Maldita sea! El armario. Acá, ok, ok. Esconderse. ¡Mierda! ¡Listo! Mover. Primeramente. Rápido Y ahora si No, no, ufff Cora, 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 cora Ufff, lo ajustas Ok Maldito Ufff Intervenen, porque igualmente ya nos enfrentamos con el, así que no le tenemos miedo, así que vamos a intervenir Bueno, bueno No like strangers in my home Especially dopers So you're bringing drugs into my home How about if I call the police? That'd screw up your spotless Blackwell record You do seem to get around, Max I'm sick of you losers dragging Chloe down Missy, you sure do like to pop up and start trouble Like this afternoon You don't have anything smart to say now Get the hell away from her, man Stop harassing my friends You don't have any friends Like you know You're not even a real cop You're a fucking security guard I was a soldier, Chloe And Max If I see you here again You'll learn all about real trouble Damn Because you're such a badass, Max Let me show you my new toy What's that? I'm Price I'm Price Chloe Price Bang Jesus, put that thing down Relax, sister It's not even loaded Yet I thought you believed in gun control Yes, I believe I should control the gun It's the men It's the men who need to be checked You trust Nathan or David? You trust Nathan or David? Thanks for taking the heat We totally smacked his punk ass down, Max He's no match for you and me now That was an epic win Anyway, let's sneak out the window There is one cool place we can hang in this hick hole Man, that did not go well for me If I want to keep my Blackwell scholarship I shouldn't lie for anybody Even Chloe I have to think about my own future Joder Entonces, what do we do? Let's go to the window Put on the left, go to the room Let's go Let's escape Let's escape Let's escape El bosque El faro Ese faro Oh, what's the sun? El ocaso No Oh, that's pretty much Friends Joder Ya nada I'm anger Äh̄ṫ ̜e̞ ̄ tant Este es el mismo camino en el que estaba en el momento en mi sueño hoy. Me siento que estoy en mi sueño de nuevo. Me he golpeado. No me conté. No, no me conté. ¿Dónde? Joder, por acá. ¡Pajarito! Ahí está Chloe. ¡Más malo que no puedo reivindar eso por atrás! ¿Qué? ¡Max y Chloe! ¡Oh, Dios mío! Olví todo esto. ¡Más malo que no puedo reivindar eso por atrás! ¡Max y Chloe! ¡Joder! Bueno, vamos a hablar con Chloe. Noto muy... ...triste. ¿Estás seguro que no quieres estar solo? ¡Tienes una silla, Pete! ¿Estás seguro que no quieres estar solo? ¿Estás seguro que no quieres estar solo? ¿Estás seguro aquí, después de todo ese drama? ¿Estás realmente tomando una para Team Chloe? ¿Estás tan inteligente como tú? ¿Estás seguro que David es, en realidad, una silla? ¿Estás perdido? ¿Estás perdido? ¿Tienes que vivir con él? ¿Estás siempre ha estado así? ¿Ever desde mi despedida mamá traje de nuestro hogar? ¿No confió David? ¿Este de acá? Se la fallé con Kate... ¡Sí! ¡He freaked out on poor Kate Marsh today! ¡I know her, she's cool! Only that prick would bully her! ¡He has some kind of weird agenda! ¡He has a lot of secret files! Rambo still thinks he's gathering enemy intelligence. ¿Did you take a peek? Quiero hacerlo. Yo lo sabía. Él es tan malo paranoidado. Lo mantengo un secreto por ahora. A veces la ignorancia es la gloria. No es malo que soy tan miserable. Todos en esta ciudad saben todos los secretos. No... No puede ser nada. Eh... El tuyo. ¿Alguien el tuyo? No más. Entonces, ¿qué tienes en Nathan? Él es un malo que le da malo con laxación. Y me da malo en su cuerpo. ¿Qué? Él conocí en una barra de malo que no me encargó. Él era demasiado raro para el lugar y demasiado deslizado. Y siempre estaba en las ventas. Dime que sucedió, Chloe. Ahora. Yo era un idiota. Yo pensé que era tan malo que sería un error. ¿Tienes que necesitabas tan malo? De hecho, sí. Yo le doy mucho. Yo pensé que yo tendría los meses. Y yo pensé que tendríamos suficiente para mí y Rachel si ella apareció. ¿Y Natán? ¿Y Natán? ¿Qué es eso? De Bumrush the door and get the hell out. Max, it was insane. Que putada. Estoy ketrino. Hmm, si. I am so furious, I can't even speak. What did you do then? I figured I would make him pay me to keep quiet. So we met him in the bathroom. And he brought a gun. That was Nathan's last mistake. Ahem. The police... Wait, wait. You're still dangerous, Chloe. Not just to you. Oh, good thing you notified the principal. I feel safer already. I won't always be there to save you. You were here today, Max. You saved me. I'm still tripping on that. Seeing you after all these years feels like... Destiny. That little hand. That little hand. Ah, 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 ah. This... Max wanted something. I wanted something, Max. I wanted something, Max. I wanted something, Max. If this is Destiny, I hope we can find Rachel. I miss her, Max. This shit pit has taken away everyone I've ever loved. I have to drop a bomb on our Katie Bay and turn it into fucking glass. Jajajaja. There's people who would like to see the world burn. Oh, oh. What's going on? Max? Oh, no. We're back at the beginning. Nothing can't. We're back at the beginning. No, 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 no. No. Why am I here again? Otra vez. El Venadito, esta... ...aun patama de Venado. Pues un Spectrum patronu. A ver, a ver, a ver. Espectrum patronu. ¡Oh, joder! ¡Sueve! 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 ¡Vamos por acá! ¡Vamos por acá! ¡Vamos por acá! ¡Joder! ¡Uff! ¡Qué si! ¡Hacen la piedra! ¡A ver, a ver! ¡Joder! ¡Y ahora por donde? ¡Poder! ¡Donde! ¡Sí! ¡Ah! ¡No he visto una tormenta como esta en Orangin! Espérate, espérate, espérate. Vamos a avanzar acá antes. Espérate, espérate. Para poder cruzar, de repente. A ver. A ver, ya. Ahora sí. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Ok, rápido. ¡Cruza, rápido, cruza, rápido! ¡Cruza, cruza, 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 cruza! ¡Joder! ¡Oh! Por la cuesta pasamos. Ok. El faro. Acá está el venadito. Nuestro espectro, espectro patronum. ¡No, no, no! ¡Joder, joder, joder, joder! ¡Fíjate, fíjate, 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 fíjate! ¡Fíjate, fíjate, fíjate, fíjate! ¡Uff! Acá sí estamos usando al 100% del poder, ¿ah? A ver. Joder. Joder. Y ahora... ¡No! ¡Noooo! No, 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 no. Espérate, 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 espérate Rápido, rápido, corre Muévete, muévete, muévete Joder ¿Y ahora? ¿Qué hacemos? Eh, no sé Siguiera avanzando Y ya no hay para dónde avanzar ¿Qué es el periódico? ¿Es esto? Leer A ver ¿October 11? ¿Es este frío? No sé, doctor No No sé, fue el periódico Ah Ha tenido una premonición del tornado Entre cuatro días Sí ¿Verdad? No sé No sé ¿Verdad? ¿¡Verdad! ¡Vale! 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 Y estoy asombrada de mierda. Tienes que subirse. Ha sido un día maldito maldito. ¿Qué diablos es esto? ¿Snowflakes? Es como... 80 grados. ¿Cómo? Un cambio climático. Una tormenta está llegando. Max, empecé desde el principio. Dime todo. Le está contando todo, creo. Ah, vale, vale. Ah, ok, ok, ok. Aquí ya está acabando la primera temporada. El primer episodio. El primer episodio. Es un pequeño resumen de lo que ha pasado. Bueno, la chica que le hicieron su video triple X. Ya saben, si van a... No se filmen. ¿Este tipo quién es? Victoria. Jajaja. Este creo que también es media... El director. El que depende de trago. El profesor. Está bueno. Está bueno, profe. Este... Este... ¿Quién es? No lo recuerdo. ¿Quién es? ¿Quién es? No lo recuerdo. Loro desbloqueado Crisálida Sí Acabamos el primer episodio Estuvo interesante Muy bonito, muy bonito Ya hemos descubierto Este Los poderes Conocimos a todos A los personajes principales Sobre todo la principal La victoria Delincuente ese No creo nada Creo A su amigo En la entrega de USB Que me pasamos Conocimos al Al guardia este Nos los hemos enfrentado Sí Porque no le tenemos miedo Descubrimos Que Max Tiene un pequeño feeling Con Chloe Eso es muy evidente O sea algo Como que Chloe Como que también Pero no lo quiere aceptar Porque ahí Como que le corta También hemos visto Que Max Está como que Enamorada de Chloe Sí 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 Hay que aceptarlo Hay que aceptarlo Sí 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 Lo que se me ha quedado Un poco con pica Es que había Había unos archivos Ahí del guardián Y no sé Si se podrá sacar Información de ahí Porque hay un charco Si puede colocar un cartón Para sacar las herramientas Creo que también puede hacerlo Con eso No Digo No sé Porque estaba buscando Algo para poner debajo Ahí No se manchen las hojas Pero No encontré nada Voy a investigar eso Sí que se puede Me gusta este juego Me encanta ¿Tú qué harías Si tuvieses ese poder De retroceder el tiempo? ¿Qué harías? ¿Qué maldades harías? ¿Ah? Joder 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 Esto se pone intenso Se pone intenso Señores De la Fist Train Segundo episodio Bueno gente Espero que les haya gustado Ahora vamos Por el segundo episodio Y a ver ¿Qué tal nos sale? Gracias gente Cuídense Hasta la próxima Chau